Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Incentivar a los intermediarios financieros para que estos puedan ofrecer crédito al sector agropecuario y rural del país es una de las principales estrategias que forman parte de los objetivos del Programa Institucional de FIRA para contribuir al desarrollo de un sistema financiero rural diversificado. En este sentido y buscando la inclusión de más intermediarios financieros que promuevan y canalicen los recursos de FIRA, la conversación de esta semana aquí en nuestro podcast es con el licenciado Ignacio González Delgadillo, Director General de Operadora de Servicios MEGA, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, que forma parte del grupo financiero Grupo MEGA y que es recientemente uno de los intermediarios financieros que se integra a nuestra red en FIRA. Licenciado Ignacio González, bienvenido a esta herramienta de comunicación de FIRA. Sí, muchas gracias. Gusto saludarte. Licenciado, para quienes no conocen la oferta de productos y servicios del grupo, ¿por qué no nos comenta brevemente quién es Grupo MEGA y qué servicios financieros ofrece a través de su SOFOM? Claro que sí, es un gusto. Precisamente este año cumplimos 15 años de existencia en el mercado. Operadora de Servicios MEGA es una SOFOM. Somos regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y nuestro principal producto hasta 2017 es el arrendamiento. Desde el año 2016 nosotros hemos estado con mucha inquietud en participar en la parte de agroalimentos y hemos empezado a desarrollar toda una serie de productos enfocados hacia todas las cadenas productivas y de valor del campo mexicano. ¿Por qué considera que el sector agroalimentario es un sector atractivo para operadora de servicios MEGA? Déjame platicarte que operadora de servicios MEGA tiene mucha relación con el campo mexicano, principalmente porque los dueños, la familia Romo, eran los dueños de tequila y herradura. Actualmente la familia está diversificada, no solamente en agaves, sino también en lo que se conoce como arándano azul, un cultivo de tecnología intensiva. Nuestras raíces van muy ligadas al campo mexicano y operadora de servicios MEGA está desarrollando productos con el máximo interés de realmente apoyar al campo, de realmente apoyar a los productores y de realmente que tengan una alternativa más. Nuestra cartera es a nivel nacional, estamos casi en toda la República Mexicana y tenemos proyectos muy interesantes repartidos por toda la República, pero principalmente en el occidente del país, en el área de Bajío. Y estamos también fuerte participando con el área Vitivín Nicolás. ¿Cómo es que se da la relación con FIRA y qué oportunidades de negocio visualizaron al incluirse en la red de intermediarios financieros de la institución? Para nosotros el que FIRA nos haya acreditado es muy importante porque podemos transmitir y pasar a todos estos empresarios del campo los beneficios que FIRA tiene para todo el mercado. Entonces estamos muy entusiasmados de participar. Déjenme decirles que estoy gratamente sorprendido de cómo opera FIRA me gusta mucho, me gusta mucho la variedad de productos que tienen. Nosotros nos estamos enfocando a que queremos llegar con los productores con producto totalmente integrado. Es decir, podríamos ofrecer arrendamiento de maquinaria, de invernaderos, de equipos de riego, podríamos ofrecer créditos refaccionarios o podríamos ofrecer créditos de habilitación y avión e inclusive factoraje. Es decir, queremos tener un gran paquete de servicio financiero precisamente para que ellos puedan resolver esas necesidades de crecimiento y que puedan tener la diversidad de sus productos. De lo que hemos estudiado del campo realmente necesitan un compendio de diferentes tipos de préstamos que esos préstamos tengan los flujos de efectivo alineados a las diferentes capacidades productivas y comerciales de los agricultores de este país. ¿Qué productos financieros le interesa trabajar con FIRA para ofrecer a sus clientes y en qué proyectos y lugares estaría iniciando con los recursos de FIRA? Mira, lo que te puedo platicar es realmente estamos visitando mucho a los clientes, conocemos mucho los mercados del campo, ya empezamos nosotros a participar. El año pasado tuvimos una cartera de 400 millones enfocados específicamente al área de agroalimentos, apoyando mucho en el estado de Jalisco las áreas de invernadero, apoyando mucho en Ensenada las áreas vitivinícolas. Hemos estado participando en el campo activo, no nos quedamos en la oficina, eso nos ha ayudado mucho, pero también creemos que podemos participar mucho con FIRA. Yo les pediría que pudieran entrar en contacto con nosotros para que también, si ustedes tienen oportunidades o gente que podamos nosotros atender, nos llamen con gusto, vamos a estar ahí. Lo que estamos intentando hacer y creo que lo estamos logrando es ser los más rápidos del mercado. Eso va a ser una gran diferencia, ellos necesitan una respuesta rápida, no necesitan gente que tarde mucho en contestarles, necesitan gente que les diga un sí o un no, pero de una forma rápida. Nosotros hemos desarrollado toda una serie de técnicas, quiero decirte esto es bien importante, es imposible que le pidas a mucha de esta gente un estado financiero. Tenemos que realmente saber cómo llegan sus ingresos, dónde están sus ingresos, a quién le están vendiendo, cómo están produciendo, cómo cubrimos nuestro riesgo real, que es el riesgo comercial, el riesgo productivo y el riesgo climatológico. Cuando nosotros tenemos todos estos es más importante que un estado financiero per se que no comunica mucho lo que está pasando en el campo o en los productores. Nosotros nos estamos fijando más en otras cosas, queremos realmente impactar en el campo y queremos ser alguien que deje una huella en el campo. Y para entenderlos hay que entender cuáles son realmente los documentos necesarios para poder pedir en el campo. Por supuesto tenemos que vigilar cómo operan, que no estén empleando menores, cumplir con ciertas reglas que tenemos que cumplir, pero son reglas que creo que todo el país deberíamos estar cumpliendo. Y fuera de eso es un crédito, la verdad, que se basa en conocer a cada uno de los productores y de los cultivos. Para los compañeros en las diferentes oficinas de FIRA y quienes nos escuchan también a través de nuestras redes sociales y que estén interesados en conocer las oportunidades de negocio conjuntas que se pueden realizar con la SOFOM, ¿a dónde y con quién pueden ponerse en contacto? Mira, tanto es nuestro compromiso que te lo voy a decir, que se pongan en contacto conmigo. Mi correo es ignacio.gonzalez.com y yo de aquí los voy a dirigir con los encargados del área, pero voy a estar siempre muy atento y estoy siempre a las órdenes de todo mundo. Lo que queremos es que esto funcione, funcione bien. Lic. Ignacio González Delgadillo, Director General de Operadora de Servicios Mega, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, muchas gracias por compartir su opinión y comentarios para el podcast de FIRA. Te agradezco mucho y siempre estoy a sus órdenes. Para conversaciones sectoriales les saluda Cecilia Arista Alaniz y como siempre les invito a los compañeros a establecer contacto a la cuenta de correo carista.fira.gov.mx para hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Que tengan todos una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación.